Estamos acá en la plaza de Sencata, en el departamento El Alto, al lado de la parroquia de San Francisco, que es donde estuvimos todo el día recogiendo los testimonios de las familias afectadas, ya sea por los fallecidos, por los hijos detenidos, por la gente torturada y herida. Quiero correr concretamente la idea de que aquí se está tratando de que hay un hostigamiento hacia nosotros, eso es absolutamente secundario. No hay que perder el eje de lo que ha sufrido la gente del Alto, de lo que ha pasado en este lugar, sobre todo con las matanzas que también se replicaron, por ejemplo, en Sacaba, en Cochabamba. Es necesario que eso se conozca y que la voz de la gente, que normalmente es acallada, pueda llegar a todas partes del mundo. Esta es la función y este es el objetivo por el cual estamos aquí, mucho más allá de algún hostigamiento que pudimos haber sufrido. No se olviden que aquí vive la gente más marginada y perseguida por un racismo y por un supremacismo que tiene mucho que ver con la explosión de capitalismo que está viviendo la región y que nosotros estamos llamados a combatir. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias.